¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más de GTA V Policías LCPDFR Y ya se van muchos días que no les traía videos y por esta ocasión por aquí van a estar apareciendo los últimos 4 videos que he subido Por favor vayan a verlos, vayan a verlos, corran a verlos, están super geniales, yo se los recomiendo Y amigos, no les había traído video porque quiero que vean detalladamente esto ¿Si ven? ¿Si ven? Ahí hay una fecha, ahí está una fecha, quiero que la memoricen bien, quiero que recuerden bien esa fecha Yo sé que me estoy tratando mucho en esta introducción, pero quiero que no se les vaya a olvidar ese día amigos, por favor No se les vaya a olvidar, los veo aquí ese día a la 1pm, les voy a estar recordando de aquí a ese día en los videos al inicio Así que amigos, por favor, aquí los quiero ver a todos absolutamente, los más cracks, máquinas fieras van a estar aquí en este canal apoyando ese día Yo sé, yo sé, aquí van a estar, vamos a la primera llamada y miren como soy un policía profesional en el ámbito, me voy a aventar por aquí No, ya la regué, ok, me puedo subir por aquí, no pasa nada, no hombre, ya tenía todo fríamente calculado, eh, ustedes no se preocupen Ahí está, ahí está, perfecto, perfecto, no, vámonos, vámonos, ahora sí lo voy a detener Creo que es un robo a un carro, eh, señores, ustedes vieron a dónde se fue, para allá, claro, gracias, gracias señores Ustedes siempre ayudando a la comunidad, no manches, vean cómo se ve el túnel, what the fuck, qué raro Vamos, vamos, vamos siguiendo el vehículo a máxima, no, va bien lejos porque siempre a mí las cosas más feas me pasan No, 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 cuidado, cuidado No No, 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 sí caigo Exacto, así, así es como debería haber sido No, les digo, yo tengo todo fríamente calculado el día de hoy, eh, ustedes no se preocupen Yo No señor, no se vaya para allá A ver amigos, ya me voy a concentrar, no sé qué me está pasando el día de hoy No sé si porque son las 2 de la mañana o porque ya llevaba 4 días sin subir video de policía Que es la serie más amada del canal O qué está pasando, que alguien me explique, por favor Eh, a ver, ahora sí lo voy a agarrar Un compañero lo va siguiendo, entonces lo que voy a hacer aquí es Eh, pedir apoyo, claro que sí, porque no lo pensé antes Ustedes siempre me dicen Edgar, ponte mucha carna, ponte mucha carna Ok, ahora sí ya pedí dos helicópteros Y ya lo vi ¡Un camión de basura! ¿Cómo crees? Y hablando de camiones de basura Quiero decirles amigos que El día domingo a la 1pm Eh, ayer subí un video De GTA V Roleplay Que los invito a que vayan a verlo, por aquí les va a estar apareciendo la miniatura Eh, estuvo bastante, bastante padre Igual el link en la descripción vayan a verlo De verdad me apoyaría bastante Y ahora sí, vamos Vamos en persecución Aquí Cambio 10-4, 10-4 Eh, sospechoso en persecución Es que no entiendo Yo no entiendo cómo es que Eh, un Camión de basura Va tan rápido O sea, ustedes comprenden eso Cómo es que O sea, es imposible Ahorita van a ver Lo voy a agarrar en un 3x2 ¡Vámonos! ¡Vámonos, Riqui! ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Vámonos! ¡Epale! ¡Carnal, carnal! Aquí Cambio 10-4, 10-4 Repito Tenemos al sospechoso Ya le punché las llantas ¡Pobre camión de basura! Vean, va hacia un lado Pero aún así Tiene potencia Ah, pero cuando lo agarramos nosotros Compañeros Este carro va como a 10 km por hora A ver, ahorita lo detengo Aquí 10-4, 10-4 Sospechoso ha dejado el vehículo Sospechoso Eh, se ha rendido Señor Bájese del vehículo Señor, bájese del vehículo Es la última llamada Por favor, no se muevan No se muevan Eh, compañeros Compañeros Tranquilos, tranquilos No quiero agresividad aquí Ok, en primera persona Para ver detalladamente Cómo está sucediendo esto Ok, ya lo están arrestando Perfecto, voy por mi carro Para apagarle las torretas Ya que está haciendo mucho ruido Está, ya se las apagué Excelente Y ya lo arrestaron Excelente No, de eso estaba hablando yo O sea, la elegancia La, el trabajo en equipo Cómo no Eso siempre sale a la primera Y a la perfección, compañeros Listo, listo Persecución Ah, auto No, la perdí La perdí No, no, no Era un auto Off board La perdí, compañeros Ya, miren Ya se fue mi compañero Ya llegó la grúa, amigos Ahí está Me imagino que ahorita Van a levantar el camión de basura Así que paso a retirarme Sigo por mi ruta peligrosa Mi ruta de máxima velocidad Sí que sí Amigos Persecución a auto Con sustancias ilegales Ya se las saben El día de hoy Y siempre Que traiga un vehículo De esta categoría Un super auto Van a hacer Videos de persecuciones La nueva serie del canal Que muchos estuvieron pidiendo Así que cada vez Que traiga un super auto Va a hacer solamente Video de persecuciones Para que no se lo pierdan Porque van a estar Muy geniales Lo pueden estar viendo En este momento Oh, oh Perfecto, perfecto Es una señora Es una señorita Excelente, excelente Señora, pásame eso Digo, este La voy a detener La voy a detener Acabo de pedir una ambulancia ¿Para qué? Que alguien me explique Ahí está Espero que no se va a ir al agua No se vaya a voltear Creo que mandó gente ¿No? Ok Ya soy traumado Con que me manden gente A acabar conmigo Amigos Siempre sucede eso Y ahorita La detengo Ahorita la detengo Me la cierro aquí Ok, señora Bájase del vehículo Por favor No, 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 no No, no Se va, se va Cambio, cambio, cambio Repito 10, 4, 10, 4 Cambio, cambio Oh, se detuvo Se detuvo Se está bajando Se está bajando Se rindió No manches Nunca había visto esto Señora Bájase del vehículo Digo, este Señora, al piso Todo lo que diga Será utilizando su cuenta Tiene derecho Un abogado Dentro de las 24 horas Del día Cambio, cambio Repito 10, 4 No inventes No No inventes Vean eso Compañeros No me estés pitando No, no, no Calma Calma Crack No, no, no Verdad Yo soy policía Soy bueno Miren eso Ok, déjenlo junto Estoy impactado Impactado Señorito Vengo para acá Por favor Vaya, vaya Tremendo Paquete Vamos a presentar La evidencia De la corte Como debe de ser Cracks Máquinas Fieras Vámonos Ricky Amigos Por favor No se las olvide Venir La fecha Que les puse Al inicio del video Les voy a estar Recordando Todos los días Hasta que llegue Esa fecha Por mis redes sociales Absolutamente Por todo el mundo Así que también Vayan a seguirme En mis redes sociales Porque por ahí Estoy subiendo Más cosas Cosas secretas Cosas Súper Súper Ultra Mega Secretas Sí, sí Claro Secretas Ok 22 años A Jessica Cruz No inventes No inventes Ok Ya se la llevaron Yo voy a pedir la grúa Voy a intentar No trabarme Voy a hablar De una manera Más tranquila Más relajada No importa Que ya salgan Las dos y media De la mañana Pero Aquí sigo Firme Y contento Ahora Ya se lo llevaron Yo apago la sirena Y sigo Sigo con mi rol Saben O sea Yo ahorita Voy a detener A más personas Porque esta serie De persecuciones Les está encantando Y espero que así siga Revienten ese botón De likes amigos Porque yo así me doy cuenta Que quieren más videos De este tipo Y empecemos Con la nueva misión Aquí 10-4 Aquí 10-4 Tenemos un sospechoso Nuevo Tenemos Otro No me digas No me digas Que es el que acabamos De detener hace ratito No inventes Esto estaría Súper Ultra Épico Si es así No No es este No es este Al otro Le punché las llantas Y al otro Venía un poco más modificado Recuerdan Si es así Déjame aquí en los comentarios Y ahora Voy a intentar detenerlo Viene borracho Viene borracho Este señor Así que creo que No va a hacer caso Vamos a ver si se detiene Vamos a ver Por favor ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No No vaya a causar Un choque señor Por favor Voy a intentar maniobras Profesionales ¿Lo tengo? Uh Qué fácil Qué fácil Oh No What the fuck What ¿Qué? Señor Este Por favor No se mueva Usted está arrestado Por No detenerse Cuando le dice La policía Pero el otro Vieron eso Qué raro Chocó conmigo Y salió corriendo Vean ¿Dónde está? Ok Listo Perfecto Excelente Ya lo tengo Presiono el número 8 Cambio aquí Repito Repito Necesito Una unidad De transporte Oficial Cambio 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 Oh Qué rapidez Qué eficacia Nos vamos a llevar Este carro Al corralón Amigos Va a tener una multa De 5 mil dólares Por venir ebrio En la carretera Ahora Este carro También voy a pedir Una grúa Porque ustedes vieron Estuvo grabado Me llegó Y me chocó Por detrás Estuvo muy loco Eso estuvo Estuvo muy loco Ahora sí Me subo A mi Ferrari De GTA 5 El SPDFR Policía Claro que sí Carnal Allí se lo están llevando Vean esa movilización Esta eficacia Ahora sí Vámonos todos Vámonos Epale Epale Carreritas Ok Carnal Este Ferrari Está muy Pero muy bueno Amigos Espero que de verdad Revienten ese botón De likes Para yo saber Que quieren más videos De carreras Digo 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 Epale Epale De persecuciones Policiacas Estamos en persecución De un nuevo vehículo Que trae también Material ilegal Así que vamos a detenerlo Compañeros Cracks Máquinas El día de hoy Yo sé Yo sé que les dije Que iba a ser Puras persecuciones Pero es que luego me dicen No manches Este día Puras persecuciones No he hiciste otra cosa Así que ahorita Vamos a ir a hacer Otra misión Ya lo tengo Que me bajo aquí Con cuidado No te muevas No Ya sabía Yo Ya sabía Me detenía que ver No Y mandó gente Mandó gente Mandó tres Mandó tres amigos Repito Repito Necesito refuerzos Lo más rápido posible Espero que vengan los refuerzos Siempre me abandonan Vean el carro Va volando No 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 sé que vaya a pasar Esto tal vez Se va a salir de control Acaba de mandar gente Acabar conmigo Literalmente Esos puntos medios Que ven ahí Cracks Máquinas fieras Es cierto Que mandó él Acabar conmigo Vean la movilización Por ahí Que se está haciendo En este momento Aquí en Días 4 La presupusión más épica De toda la historia Solamente en Edgar FTW Edgar for the win Cambio 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 Me acerco a la unidad Me acerco a la unidad Ahí vienen Ahí vienen Hay más Hay más Estoy nervioso No No Casi chocaba No Casi chocaba No No Ya está aquí Ya está aquí Ya llegaron Vienen atrás de mí Ahí viene uno Atentos cracks Atentos compañeros Ahí está la movilización Por aire 4 helicópteros Así nomás quedó Y ahora Tenemos Tres elementos Malos Malvados Que vienen Siguiendonos Pero ahorita Vamos a acabar Con ellos Ustedes Tranquilos Yo nervioso Disfruten del video Y ahora Vamos Entrar en Modo película En 3 2 1 Pum Vamos Ok Ok Tenemos el primero Tenemos el primero Quitar modo película En 3 2 1 Pum Listo Ya no estamos en modo película ¿Vieron eso? Me puncharon el auto Amigos Vean Tengo una llanta menos Lo bueno Es que lo van siguiendo Por helicóptero Eso es muy bueno Eso es muy bueno Cracks Compañeros Máquinas fieras Y ahora si Vamos a detenerlo Papu No amigos La verdad Está super chido El video de hoy Espero que les guste Lo compartan en sus redes sociales Ya que eso es muy importante Otra cosa amigos El día de mañana Al inicio del video Les pondré Todas las series Que tenemos en el canal Para que En el buscador de YouTube Le pongan Edgar F.T.W. Vida Real Edgar F.T.W. Policía Edgar F.T.W. Carreras ilegales Y así me encuentren Más rápido Mañana les enseño Cómo Y ahorita Todavía seguimos En persecución Con una llanta ponchada Pero ya saben Yo no me rindo Yo no me rindo Tan fácil Ahorita lo voy a detener Claro que sí Esta persecución La voy a poner En modo película En 3 2 1 ¿Está llegando a la gente Está llegando a la gente Mala Ok Están aquí Están aquí Están aquí Vamos Edgar Vamos Edgar Movilízate Lo prendido en la escuela Lo prendido en la escuela Eso no me enseñaron En la escuela Pero Escuela de policías Escuela de policías Vaya Ahí está Ahí está Perfecto Me lo reventé Ahora Aquí está El sospechoso Ok Ya está con las manos arriba Señor no se mueva Bájese del vehículo Por favor Cualquier movimiento extraño Dispararé Y acabaré con usted Así que Prefiero que no haga Ningún movimiento extraño Usted será detenido En este momento Excelente Sospechoso Prendido Lo tenemos Uf Cami Minit Corre Ok Tiene un Lamborghini Viejito Pero me gusta Me gusta Pero yo traigo Un Ferrari Crack Ok Ahora voy a llamar A la grúa También Y al número 8 Claro que sí Ahí está Listo Afirmativo Ya van a venir Por esta persona Aunque creo que Yo me la puedo llevar Yo me la puedo llevar Vean esto La voy a llevar yo Especialmente Porque luego me dicen No manches Estoy en el miedo Te pasas adelante Eres un mojón Tranquilo Tranquilo compañeros Yo estoy llevando En este momento A esta persona Aquí Obviamente A los de paro Eh ¿Qué te pasa? ¿Quién te dio La orden de bajarte? ¿Quién le dijo Que se podía bajar? A ver Ven Y ahí está amigos Ya lo dejamos En su respectiva Zelda Excelente Mi Ferrari Está punchado Ya ni modo Así son las cosas Y amigos Hasta aquí Voy a dejar este video Espero les haya encantado Mucho Si es así Ya saben Compártelo Suscríbanse Siganme en mis redes sociales Déjame un comentario Y nos vemos Hasta mañana Y amigo Por favor Por favor Crack Máquina Fiera No olvides La fecha que te puse Al inicio del video Tienes que estar Ese día Aquí a la 1 pm Si viene algo Súper Ultra Mega Épico Y pues nada Nos vemos Hasta pronto Máquina 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 ¡Suscríbete!